El corredor General Flores concentrará 11 líneas urbanas y 7 suburbanas en carriles exclusivos. Se extiende por General Flores desde Boulevard Valle de Ordóñez hasta Aparicio Sarabia. Los vecinos de la zona ven con diferentes ópticas esta obra vial. Creo que va a ser más ágil, pero que va a costar, gracias a la gente. ¿Hay información en el barrio? ¿Hay alegría por este cambio? No, creo que ahí no está conforme la gente con el cambio. Cuestan los cambios. ¿Pero en tu caso? No, sí, yo lo veo como que va a ser positivo al futuro. Esperábamos que el transito fuera más fluido y no sé, tenemos nuestras dudas. General Flores no es tan ancho como para haber hecho este tipo de corredor. Al haber más vehículos y todo, siempre fue como más, ahora se estaba haciendo más complicado. Pienso que ahora con esto va a ser más fluido, que creo que es la idea de que empieza a ser mejor el tránsito. Es lo que esperamos todo. Las críticas a la demora en la construcción del corredor General Flores, la oportunidad para hacerlo o el impacto que tendrán en el comercio, son parte de las críticas que maneja el centro de comerciantes local. Nosotros estamos muy preocupados porque acá se va a repetir más o menos lo mismo que pasó en Garzón. Al principio cuando se inauguró el corredor en Garzón había un montón de comercios abiertos y hoy por hoy hay 50% y ya cerraron. A su vez, la concejal Carolina Murphy también fue crítica y dijo esperar que el mismo genere mayor agilidad en el tránsito y que no repita los errores del corredor Garzón. Bueno, con mucha expectativa, esperando que este, a diferencia de todo lo que pasó con el corredor Garzón y sobre todo habiendo estado las obras detenidas durante tanto tiempo para corregir los errores que se habían cometido en aquel, funcione bien y cumpla el objetivo de realmente agilizar el tránsito. Esperemos que sí. Desde la Intendencia de Montevideo se asegura que esta vez se han tomado en cuenta todos los aspectos técnicos vinculantes al proyecto. Se tomaron en cuenta las observaciones de ellas y se hicieron las correcciones que correspondían, o sea, que eso ya se tomó en cuenta, o sea, en principio no deberíamos esperar ningún inconveniente. Colocaron 7 semáforos más, ahora el corredor tiene 13 semáforos, bueno, se han construido las paradas en el centro, son paradas anchas de 3 metros de ancho, digo, para que la gente se haga una idea, una parada de 3 metros es una parada, una vereda de 3 metros es una vereda de las comunes que hay en Montevideo, es decir, que aquí los peatones y los pasajeros van a estar cómodos esperando la llegada del ómnibus. ¿Con esos 7 semáforos no se enlentece el tránsito? No, porque se supone que esos semáforos van a estar coordinados. La directora de movilidad anunció que la comuna hará mediciones de los tiempos de viaje durante los primeros días de funcionamiento y que estas cifras darán a la Intendencia datos concretos para estimar el tiempo de ahorro en los recorridos de transporte.